Quiero que los reciban con un tremendo aplauso, aquí está con nosotros el Pavarotti, Narciso. La vieja Fefe, el Pavarotti, mi papá, Juliana, a la gerencia, Juliana, a la gerencia. Si tiene conciencia, mano de bien, ay si tiene conciencia, mano de bien, ay hombre, amo lo que diga, ay yo ya vieja Fefe, amo lo que diga, sigámosle. Ta nueva extensión, se dice. Este Juli, Raulito. Mi hablan, mi envió, yo que no me espurara. Mi envió, mi envió, que cuando volviera, ella me ayudaba. ay que cuando volviera, ella me ayudaba, ay no hombre, ella me ayudaba, hay que dar por yo Julián, ella me ayudaba, ¡vamos allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú viejas! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Lo que me tira! ¡Ves esa vieja fepa! ¡Ay, ay, ay! ¡Aprendí con las viejas! ¡Y me dice! ¡Oiga, vieja fepa! ¡Te quiero cantar! ¡Oiga, vieja fepa! ¡Te quiero cantar! ¡Fue con usted! ¡Te aprendí a cantar! ¡Fue con usted! ¡Aprendí a cantar! ¡Ay, hombre! ¡Aprendí a cantar! ¡Y ese joven agua! ¡Me enseñó! ¡Eso! ¡Avene, muchachita! ¡Avene, muchachita! ¡Avene, muchachita! ¡Dira, vieja que no! ¡Dira, vieja que no! ¡Esto lo está escuchando el mundo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva, muchachos! ¡Avene! ¡Oh, viva, muchachita! ¡Huy, muchachita! ¡Fue con usted! ¡Avene, muchachita! ¡Fue! pero no vieron se fue el diablo se fue el chilejo a mi no gracias a Dios que te salvas muchachos hacia el punto y hacia el poder de Dios lo más duro del mundo gracias a Dios vamos allá que la Fonse Areli Julio César y el Nueva York Rafaelito nos hizo la vieja fefa voy a, voy a tiro y tiro y tiro y tiro lo que me tira no le esté 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 y le gusta la mujer esa valla voy a, voy a bujía, bujía la gente voy a comprar y si va a ser arriba lo que gata